¿Qué tal, queridos amigos? Estoy feliz de poder estar con ustedes y el día de hoy agradezco a Dios la oportunidad de estar reunidos en su nombre. Hoy lo hago desde la Curia de Susana de aquí, de la Diosa Cis de Querétaro. La maravilla de poder estar reunidos a la distancia, pero unidos en el corazón de Jesús y en esa misericordia. Bueno, pues por cuestiones de trabajo, ¿verdad? Hemos tenido que estar dando un curso de Catequesis y Evangelización Digital. Pero bueno, pues no quise dejar de estar con ustedes reunidos para poder platicar de este tema que, bueno, pues a mí me encanta, me fascina, me puede enloquecer. Y bueno, quiero compartirlo con ustedes de una forma muy sencilla, muy austera, muy del corazón. La verdad es que todo lo que hablamos aquí está sacado de la experiencia propia, ¿verdad? Es un programa más de testimonio que de otra cosa. Pero pues la verdad es que a veces lo que a mí me pasa te puede pasar a ti. Y a veces lo que a ti te pasa puede ser que nos sea de utilidad a todos. Así que te invito a que nos comentes, a que compartas, pues tus experiencias, ¿verdad? Si de algo sirve lo que estamos aquí compartiendo, pues qué bendición. Me encanta comenzar el programa con una invocación a Nuestra Madre Santísima, porque el día de hoy precisamente nuestro programa estará dedicado a ella, porque es el mes de mayo, es el mes de María, porque también se acerca el Día de la Madre. Aquí en México es el 10 de mayo, en otros países es el 9, etc. Pero bueno, siempre en este mes. Y por lo tanto, pues yo te invito a que me acompañes a hacer una pequeña invocación a Nuestra Madre Santísima, la Virgen María. De pequeñita me enseñaron esta ejaculatoria y quiero compartirla con ustedes porque es una forma muy sencilla de consagrarnos a ella. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tú yo soy, Madre querida, me consagro siempre a ti, corro siempre por tu cuenta, tú responderás por mí. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y bueno, pues el tema de hoy es un tema que me fascina, que me encanta, porque a veces nos cuestionamos mucho qué significa ser mamá. Ser mamá, pues puede ser muchísimas cosas, ¿verdad? Para mí es una bendición, para mí es una gracia infinita, es un don de Dios. Pero pues no para todo el mundo es lo mismo, no para todo el mundo es una gracia. Para algunas mujeres en particular se vuelve un problema, es algo grave, es algo difícil. Hay mamás que intentan hacerle de mamá y papá. Hay papás, ¿verdad? Que de pronto, pues ahora también fungen con el rol de la mamá y del papá. Y para mí y para nosotros en este momento, pues vamos a tomar el ejemplo de María. El tema es precisamente ser mamá a ejemplo de María. Y para eso quiero compartir contigo, pues, algunos tips, ¿no? Que nos pueden ayudar a tratar de imitar a la Virgen María en esas virtudes que tuvo como madre de Jesús. La verdad es que ese es un papel muy grande, ¿verdad? Imagínense que pudo haber sentido la madre de Dios, María Santísima, cuando el ángel le dice, Alégrate María, has encontrado gracia delante de Dios y pues si aceptas vas a ser la madre del Salvador. Imagínense, pues igual a cada una de nosotras, de pronto cuando por primera vez nos enteramos que íbamos a ser mamás, algunas las recibimos con mucha alegría, ¿no? Esperábamos ansiosamente el ser mamás y a otras nos pudo haber caído de sorpresa. Porque siempre la noticia de la maternidad, pues, nos genera sorpresa. Entonces, de esta forma, pues, vamos a tratar de imitar a María. Vamos a tratar de ver por los ojos de María, de sentir por el corazón de María. Vamos a tratar de ponernos en los zapatos de María y ver qué hacía a cada momento. Porque, ¿saben? La vida de Jesús, de José y de María, de la Sagrada Familia, pues, fue una vida cotidiana, ¿no? Jesús es verdadero Dios, pero también es verdadero hombre. Y se hizo pequeñito, ¿verdad? Se hizo un bebecito, quiso nacer en una familia y así tener una mamá, un papá, y vivir la vida cotidiana de lo que nosotros vivimos como seres humanos. Entonces, pues, ser mamá implica muchas cosas, ¿no? Como les decía, ser mamá es, primero que nada, es una vocación, es una vocación hermosa, pero yo considero que la más difícil que hay. Porque ser mamá implica tener, pues, casi todas las profesiones del mundo juntas, revueltas y especializadas. Ser mamá implica poder tener ternura para dar una caricia en el momento adecuado y a la vez fortaleza para poder sobrellevar situaciones complicadas con los hijos. Ser mamá también es saber escuchar cuando es necesario, pero también tener lista una palabra para poder aconsejar cuando así lo requieren nuestros hijos. Ser mamá implica, como les decía, tener el corazón gigante para que quepa todos los hijos, el amor para todos los hijos, pero a la vez tener la capacidad de hacerlo tan personalizado que parezca único para cada uno de ellos. Y, bueno, pues, para ser mamá, pues, se requiere estar siempre disponible, siempre, siempre disponible, en todo momento disponible para lo que necesiten nuestros hijos. Y eso no quiere decir que no tengamos tiempo para nosotros. Lo que sí quiere decir es que debemos estar siempre atentas, observando a nuestros hijos, conociéndolos de la mejor manera, para saber en qué momento requieren de nuestra atención, para saber en qué momento necesitan de mayor cuidado. Y por ahí hay un dicho, ¿no? Amame cuando menos lo merezca, porque es cuando más lo necesito. Fíjense, ¿eh? Amame cuando menos lo merezca, porque es cuando más lo necesito. Debemos las mamás tener la capacidad de discernir si las actitudes de nuestros hijos son por rebeldía o son un grito de auxilio que están lanzando para ver si nosotros lo podemos escuchar y les atendemos. Por lo tanto, ser mamá es la vocación más grande de este mundo, la más difícil, pero la más hermosa. Y María lo vivió. María vivió esta vocación en plenitud y, bueno, pues, por eso creo que podemos tomarla como ejemplo para tratar de llevar una maternidad adecuada, una maternidad sobria, una maternidad llena del amor de Dios. Y no es, a mí no me da pena decir que debemos acoplarnos, amoldarnos a María. Al contrario, ¿verdad? Imagínense qué molde tan hermoso vamos a tener para poder parecernos un poquito, en cierta medida, a cómo fue María, cómo ella llevó esa maternidad para con Jesús. Es muy difícil, ¿no?, hablar de cuál es la maternidad perfecta. No hay maternidades perfectas, pero sí es importante hacer conciencia de que como humanos también tenemos, pues, dos dimensiones, la dimensión humana y la dimensión espiritual. Y también es necesario hacer conciencia que debemos ser mamás biológicas, las que tenemos esa gracia y ese don, pero que también todas las mujeres tenemos un llamado, una vocación a la maternidad espiritual, a cuidar espiritualmente a aquellas personas que Dios nos va acercando. Una maternidad espiritual para con los sacerdotes, una maternidad espiritual para con nuestros alumnos, una maternidad espiritual para los catequizandos, si es que somos catequistas, una maternidad espiritual para todas las personas que Dios nos pone en el camino, porque debemos recordar que también es cierto que las mamás, las mujeres, sobre todo las mujeres, tenemos esa facilidad para acercarnos a Dios, para escuchar a Dios y para compartir el amor de Dios con los que nos rodean. Por eso hoy te quiero compartir estos cinco tips para ser buenas mamás, no solamente en el aspecto biológico, sino también en el aspecto espiritual. Y bueno, pues, ¿qué les parece que pasamos rápidamente a compartir el tip número uno, que es mantén una buena comunicación con tus hijos? La verdad es que es muy importante la cuestión de la comunicación. Yo me pregunto, ¿cómo le hizo María para poder conocer a Jesús? Para empezar, yo creo que al principio se choqueó un poco, ¿no? Imagínense pensar que llevaba en su seno, en sus entrañas al Hijo de Dios, pues yo creo que no ha de haber sido fácil. Seguramente tuvo el apoyo de José, que al principio, bueno, pues por supuesto que fue todo un acontecimiento, ¿no? Pero también creo que con la gracia de Dios, con el apoyo de San José, tuvo oportunidad de pensar, de guardar en su corazón desde ese momento ya, desde el momento en que concibió a Jesús, todo lo que pasaba en su corazón, lo guardaba, lo meditaba en su corazón, ha de haber sido pues algo fuerte. Igual nosotros, cada vez que nos enteramos de que íbamos a ser mamás o que íbamos a ser mamás, ¿verdad? Yo tengo cinco hijos, ya gracias a Dios, la más pequeña va a cumplir dieciocho años, no es cierto, diecinueve años, diecinueve años, ya tiene un tiempo, ¿verdad? Que Dios me dio la gracia de la maternidad. Pero todas aquellas mujeres que están también en esta apertura a la vida, es importante que desde el principio aceptemos esta maternidad porque nuestros hijos escuchan y sienten todo lo que nosotros sentimos porque están dentro de nosotros, sienten con nosotros, escuchan en el vientre, sí alcanzan a escuchar lo que pasa. Quizá no conocen el significado de las palabras, pero sí pueden percibir si son violentas, si son agresivas, si son de ternura, si son de aceptación. Entonces, es muy importante mantener una buena comunicación con nuestros hijos de tal manera que podamos establecer una conexión con ellos. Desde muy pequeños, desde el vientre se empieza a establecer esa conexión y aún ya cuando nacen, cuando salen, cuando están en este mundo sus primeros días, sus primeras horas, se establece una conexión especial, única, que es difícil de romper, que es este vínculo madre-hijo. Muchas veces cuando te lo presentan y lo conoces, se hace así el vínculo inmediato y muchas veces el bebé toma la mano por reflejo de la madre y es en ese momento cuando la conexión maravillosa se hace, ¿no? Es increíble cuando tú le puedes dar de comer, cuando puedes acariciarlo, cuando lo cargas. Biológicamente hablando, el tener cerca al bebé, pues desata ciertos procesos biológicos, se segregan hormonas especiales para poder generar la leche, para poder establecer ese vínculo. Es increíble cómo el cuerpo que Dios nos ha dado es sabio, ¿verdad? Y genera pues estos vínculos, no nada más de manera afectiva, sino también de manera biológica y química. Es interesante ver cómo si tenemos esta vinculación con nuestros hijos, esta comunicación, podemos establecer este lazo biológico, afectivo y también espiritual. ¿Cómo podemos establecer este vínculo espiritual? Bueno, pues hablándole a nuestros hijos de Dios, estando pendientes de qué es lo que necesitan, procurándoles la fe, acercándoles siglos visibles que a veces pensamos que no entienden, pero que van haciendo ese ambiente propicio para que la fe entre en su corazón desde muy pequeñitos, desde el principio. Yo recuerdo que cuando estaba embarazada cada uno de mis hijos, sí les hablábamos desde el principio, los llamábamos por su nombre y también pues poníamos cantos, ¿verdad? Cantos católicos, cantos pues que hacían referencia a nuestra Madre Santísima y también dialogaba con ellos. Y una forma muy hermosa de entablar ese diálogo es pues contándoles cuentos, platicando de la vida cotidiana y también rezando el Rosario con ellos. Quizá no nos pueden contestar, pero sí pueden escuchar que estamos rezándole, que estamos hablándole a María Santísima y se establece un vínculo. Para un ejemplo más claro, les quiero platicar que algunos de mis hijos, bueno, todos fueron prematuros, algunos de ocho meses y otros de menos, de ocho meses, 33 y 34 semanas, pero especialmente uno, el hombre, el más pequeño de los hombres, que es el penúltimo de mis hijos, nació prematuro de 34 semanas, estuvo en terapia intensiva neonatal por una semana, pero era muy inquieto. Me acuerdo que lloraba mucho, se movía mucho y era muy necesario que estuviera tranquilo. Y pues recuerdo que las enfermeras me decían, señora, por favor, trate de grabar el ruido cotidiano de la casa. Imagínense, ya era el cuarto hijo. Entonces había ruidos muy particulares, ¿verdad?, en casa. O sea, gritos de niños corriendo, jugando, con mucha alegría, con mucho alboroto, ¿no? Imagínense que el bebé estaba en terapia intensiva neonatal, en una incubadora, pues por supuesto que le faltaba el ruido cotidiano. La sorpresa fue que sí, le grabamos, en aquel entonces todavía me pedían en cassettes, ¿verdad?, de cinta. Grabamos en un Walkman un día cotidiano, por un lado, y luego por el otro, otro día. Vamos, varias horas de grabación. Y lo asombroso fue que cuando se lo ponían ahí en la incubadora, el bebé se tranquilizaba, porque como estaba acostumbrado a escuchar la vida cotidiana de la familia, pues en la incubadora se sentía solo. Y cuando escuchaba los ruidos de sus hermanos hablando, corriendo, jugando, cuando escuchaba algunos mensajes que yo le grabé, que mi esposo le grabó, pues se tranquilizaba y entonces, pues, favorecía para que se mejorara, para que el desarrollo que le faltaba fuera óptimo. Y gracias a Dios, así logramos entablar un vínculo y sobre todo que se mejorara, ¿verdad? Y gracias a Dios salió en una semana. Pues este es el primer tip. Es importante la comunicación, una muy buena comunicación con nuestros hijos. Yo hablaba en este momento de lo que pasa desde pequeñitos. Pero si logramos entablar este canal de comunicación claro, preciso, concreto con nuestros hijos, conforme van creciendo, es lógico que vean como algo natural esa comunicación con nosotros. De esta forma, cuando nuestros hijos crezcan y se vuelvan adolescentes, pues no habrá ese riesgo que existe de vez en cuando, ¿verdad? Que a veces pasa, no sé, por allá, aquí, pues, de vez en cuando sucede, ¿no? Que cuando llegan a la adolescencia y se quieren sentir independientes, pues a veces hay problemas, a veces se dan malos entendidos. Y si no tenemos este canal de comunicación claro y concreto y efectivo, ¿verdad? Probado, pues la comunicación se vuelve nula y entonces parece que perdemos a nuestros hijos. Y van y buscan esta comunicación en otros lados. Por eso es importantísimo que mantengamos una muy buena comunicación con ellos, que nos demos la oportunidad de entablar estos lazos adecuados. Y, sobre todo, si por alguna razón todavía no los tienes y tus hijos ya están grandes, nunca es tarde para comenzar. Costará un poco más de trabajo, pero bueno, siempre es importante tratar de establecer estos lazos de comunicación para poder seguir el ejemplo de María. Estoy segura que ella se comunicaba con Jesús de manera increíble. Porque había un diálogo, había forma de comunicarse entre Jesús y María. Y para muestra, pues un botón. ¿Recuerdan las bodas de Cana? Donde María les dice, hagan lo que les diga. Y ella va y le pide, ¿no? O sea, dialoga con él, intercede para que les haga el favor a aquellos novios que se les había acabado el vino. Si no existiera una buena comunicación, Jesús no le hubiera hecho caso. Y a pesar de todo, pues Jesús le dice, no ha llegado mi tiempo, pero bueno, te haré caso, ¿no? Y hace el primer milagro. María le arrebata ese milagro por tener una buena comunicación. Bueno, vámonos al segundo tip, porque el programa se nos va. Y la verdad es que a mí, yo podría hablar horas y horas y horas de este tema, porque la vida de María nos apasiona. Vamos al segundo tip, con ellos en las buenas y en las malas. Es importante que establezcamos que siempre vamos a estar para apoyar a nuestros hijos. Y el estar con ellos no implica que aprobemos todo lo que ellos hacen. Por supuesto que no. Estar con ellos es que sepan que pueden contar con nosotros. Es que nosotros les vamos a apoyar en lo que podamos, en la medida de nuestras posibilidades. Y como les decía, no quiere decir que aprobemos todo lo que están haciendo. También se vale estar en desacuerdo con lo que hacen. Sobre todo ya que son más grandecitos y que empiezan a tomar sus propias decisiones. Si cometen un error grave, no les vamos a quitar nuestro cariño, ¿verdad? No les vamos a retirar el habla. Bueno, a lo mejor no vamos a tener la misma actitud que cuando estamos contentos, felices y rebosando de alegría. Pero sí es necesario que sepan que pueden contar con nosotros. Hay niveles de situaciones y hay casos particulares donde se hace necesario corregir a nuestros hijos. Pero no lo hagamos porque estamos enojados o porque estamos fastidiados. Hagámoslo por amor. Pero ellos deben saber y tener claro que si les estamos corrigiendo es porque en ese momento la situación lo amerita. Estar con ellos en las buenas y en las malas es que sepan que les apoyamos en todo momento. Que estamos dispuestos a darles amor, cariño, apoyo, dependiendo de las circunstancias y también en la medida en que ellos nos lo hagan saber. Cuando están pequeñitos de pronto que se les ocurre hacer berrinches, pues de pronto no les entendemos, ¿no? Cuando están pequeños es difícil saber, les digo, solamente conociéndolos, ¿por qué lloran? Porque de pequeños lloran de todo, ¿no? O sea, lloran porque tienen hambre, lloran porque tienen frío, lloran porque tienen sueño, lloran porque ya no saben qué hacer. Lloran porque ya se hicieron pipí o porque hay que cambiarles el pañal. Lloran porque están creciendo, lloran porque se sienten solos. Pero fíjense ustedes, mamás, no me van a dejar mentir. El llanto de un niño es diferente porque tiene hambre a porque tiene sueño. El llanto de un niño cuando es generado por el dolor es muy diferente a cuando es generado por el cansancio. Entonces, es importante que nuestros hijos sepan que estamos ahí presentes para poder tratar de ayudarles en todo momento. Cuando son pequeños, bueno, pues hay que ir poco a poco descartando opciones. Y cuando son más grandecitos, bueno, pues ir tratando de solucionar situaciones complicadas que nos pueden ir generando problemas después más complicados. Por lo tanto, estar atentos con nuestros hijos es brindarles todo nuestro apoyo y estar con ellos en las vuelas y en las malas. Insisto, esto no quiere decir que aprobemos todo lo que hagan y que vamos a solaparles todo lo que estén haciendo. No, por el contrario, es que estamos dispuestos a estar con ellos y a apoyar sus proyectos en la medida de nuestras posibilidades, pero también que vamos a estar con ellos para corregirles, para ayudarles en lo que se requiere para su crecimiento biológico y espiritual de la mejor manera. Tratando de hablar un poquito de esto que sucede en la vida cotidiana, en la vida cotidiana que nos ayuda mucho para poder estar cerca de María Santísima y también así poder seguir su ejemplo. Ser mamás ejemplo de María es importantísimo, es muy, muy, muy básico. Tener como modelo a nuestra Madre Santísima porque así podremos tener muy claro cómo debemos actuar para poder ser unas buenas mamás, cómo debemos actuar para poder ver todo por los ojos de María. Ya veíamos en el primer tip que es importante mantener una buena comunicación con nuestros hijos, que también en el tip número dos es bueno que ellos sepan que estamos con ellos en las buenas y en las malas. Y ahora vamos a ver los siguientes tips. Pero es importante que tengamos mucha claridad en que todo esto va a funcionar siempre que estemos en línea con nuestra Madre Santísima la Virgen María. Entonces, si tenemos una buena comunicación con nuestros hijos y ellos saben que estamos en línea con ellos, que estamos dispuestos ya a ponerles atención, a estar atentos con ellos, bueno, pues seguro que ellos sabrán que estamos en el proceso de aprender a ser mamás. Y esta parte es bien importante porque nadie nacimos sabiendo ser mamás, sino que por el contrario, poco a poco nos vamos pues como entrenando para ser mamás, mamás de tiempo completo, mamás que estamos dispuestas, ¿verdad? A que nuestros hijos nos enseñen ese camino de ser madres de tiempo completo. Y bueno, pues queremos saludar, bendecir a las personas que nos están escuchando y a las personas que nos están viendo desde el Facebook, ¿verdad? Gracias por acompañarnos. Y todas las personas que están aquí con nosotros, que nos han dejado sus comentarios, gracias, gracias de corazón por estar aquí con nosotros. Esperamos que todo este esfuerzo sea para la máxima gloria de Dios y que dé muchos frutos, frutos abundantes, frutos de bendición para las familias y sobre todo para las mujeres en este día y en este mes, que podamos ser mamás a ejemplo de María. Bueno, vámonos rápidamente y sin escalas al tip número tres, que es ora por ellos. Es importante que sepamos orar por nuestros hijos, que sepamos ponérselos a Dios en sus manos. Los hijos son prestados, ¿verdad? Todas aquellas mamás que de pronto se nos hace así como que son míos y no me los quites y no los toques y que el aire no les dé porque se despeinan y se rompen, pues cuidado, porque no podemos ser sobreprotectoras. Debemos poner los hijos en la justa dimensión, que son hijos de Dios, que nosotros somos, estamos, están prestados ellos, nos los han prestado para hacer ciudadanos del cielo, peregrinos de este mundo y que nosotros les ayudemos a llegar otra vez a Dios. Entonces, la mejor herramienta que tenemos para ser mamás a ejemplo de María, pues es orar por nuestros hijos. Yo estoy segura que la Virgen Santísima oraba mucho por Jesús, oraba no nada más oraciones, las oraciones cotidianas, sino oraba ofreciendo su trabajo, oraba para pedirle a Dios que le ayudara a ser buena mamá. Imagínense qué sentimientos tendría la Santísima Virgen al sentir que es la madre de Dios, ¿verdad? Y que tenía que educarlo y que tenía la responsabilidad inmensa, ¿no? Entonces, yo creo que este sentimiento todas lo hemos tenido, ¿no? Imagínate, Señor, me concedes un hijo y bueno, pues yo apenas y puedo con mi vida. Y me concedes dos y tres y cuatro y cinco, ¡ay, caray! Y diez, hay mamás en la actualidad que tienen diez hijos, seis hijos, ocho hijos. Y la verdad es que son mujeres admirables porque están siempre abiertas a la vida. El secreto de todo esto es la oración. Ponerle a nuestros hijos en sus manos a María y decirle, María, aquí están mis hijos. Yo soy limitada y me equivoco en muchas cosas, pero los pongo en tus manos porque hasta donde llega mi limitación, ahí entras tú para educarlos. Sé tú su madre, sé tú su educadora. Y nosotros nos ponemos también bajo su cuidado para que nos conceda la gracia de que tengamos sus virtudes, esas virtudes que son tan necesarias para poder educar a nuestros hijos conforme a la fe, conforme al ejemplo que Cristo nos ha llevado y ella será nuestro molde. La oración es la mejor arma para poder educar adecuadamente a nuestros hijos. Y por supuesto que no digamos que todo está en la oración, ¿verdad? También nosotros debemos poner de nuestra parte para ayudar a nuestros hijos, educarlos. Que sea una oración activa, una oración propositiva, pero también tomar en cuenta que todas nuestras acciones deben y pueden llegar a ser una oración. Por lo tanto, si yo ofrezco el tiempo que cuido a mis hijos, si yo ofrezco el tiempo que realizo mis labores en casa, si yo ofrezco a Dios el sacrificio de no realizar otras labores, ¿verdad? Porque ser mamá implica un sacrificio, claro que sí. Quien escoge ser mamá, escoge tener muchas responsabilidades, pero también escoge tener muchos premios y caricias. No me digan que ver la sonrisa del pequeño cuando nos mira o cuando les damos de comer o cuando estamos con ellos. El sentir el abrazo de tu hijo, díganme si no es una caricia de Dios, díganme si no es un caramelo hermoso, es esa gasolina que nos hace seguir adelante y la oración nos puede sostener. Ora por ellos, ora para que sean hijos de Dios, ora por ti mamá, para que sepas ser a ejemplo de María, una madre todoterreno, porque no me dejarán mentir, el día de hoy en nuestros días necesitamos ser mamás todoterrenos, mamás que cumplen con las labores de la casa, mamás que educan a sus hijos, mamás que trabajan para llevar el sustento a la casa, mamás que saben estar en comunicación con sus hijos, mamás que proveen de amor y de seguridad a los hijos. Entonces, la oración, importantísima. Tip número cuatro, ofrece todo tu día por ellos. Y es lo que les decía, podemos y debemos estar dispuestas a ofrecer todo nuestro día por que nuestros hijos sean buenos hombres y mujeres de Dios, de fe, buenos ciudadanos. Fíjense muy bien, si barres hay que hacerlo con amor y se lo podemos ofrecer a Dios. Entonces, si trabajas, hay que trabajar con amor y se lo podemos ofrecer a Dios. Yo estoy segura que María también ofrecía todo su día para que Jesús estuviera bien. Hay que ofrecer los sacrificios, las cosas buenas, las cosas malas. A veces se nos olvida, pero también hay que ofrecer todo lo que nos toca vivir en el día, los padecimientos, las angustias, los dolores, porque si nosotros se lo ofrecemos a Dios por nuestros hijos, Él lo une a su cruz y entonces se vuelve un sacrificio corredentor, así como lo fue el de María. María es la corredentora por excelencia, estuvo siempre al pie de la cruz, estuvo siempre con Jesús y así, a ejemplo de María, podemos estar siempre con nuestros hijos sin caer en excesos, ¿verdad? No es que tengamos que sobreprotegerlos, sino que podemos ofrecer todas nuestras acciones a lo largo del día para que nuestros hijos estén súper bien y siempre pues todo encaminado a seguir el ejemplo de Jesús y de María. Vámonos ahora al quinto tip, que es, no haya edad para dejar de ser mamá. Es importantísimo hacer conciencia de esto porque a veces dicen, no, ya va a crecer y entonces sí, yo voy a poder hacer mil cosas y voy a poder subir, bajar y voy a descansar. Mi abuelita decía, hijos chicos, problemas chicos, hijos grandes, problemas grandes. Y es una realidad. Cuando los niños están pequeños, cuando son bebés, pues los problemas nos parecen gigantescos, pero en realidad son pequeños. Cuando van creciendo nuestros hijos, pues los problemas se vuelven de mayor envergadura porque ya no nada más dependen de nosotros, sino que se van complicando porque ellos van tomando decisiones. Y cuando llegan a la adolescencia, bueno, Santa Madre de Dios, se vuelve todo un hecatombre y una guerra civil. El que nos permitan ayudarles, porque a veces cometen errores que por la inmadurez y por la inocencia, en algunos casos, hacen cosas que no son adecuadas, que no son las correctas, o toman el camino más complicado. A lo mejor nosotros les hubiéramos podido decir, hey, si te vas aquí derecho llegas a la meta. Pero a ellos les gusta ir como que por los caminos más difíciles, que les hacen experimentar muchas cosas y que a veces se manchan. O sea, a veces es necesario que caigan un poco en situaciones que tengan después ellos que corregir para que vayan aprendiendo. No hay edad para dejar de ser mamá. Y esto implica mamá biológica y mamá espiritual. No hay edad porque, pues, Dios nos hace mamás de nuestros hijos para toda la eternidad. Y esto nos da una dimensión mucho más trascendente, ¿no? De simplemente traerlos al mundo, darles el cuidado, la manutención y listo, ¿no? Ya crecieron, ya se rascan con sus propias uñas y adiós, bye, que les vaya bien. No, mamás seremos toda la vida y por lo tanto debemos hacer conciencia de que debemos estar pendientes de ellos en todo momento. Cuando están pequeños, mucho más presentes, mucho más contundentes. Entonces, mientras son bebecitos, pues, dependerán por completo de nosotros. Y poco a poco vamos soltándolos de tal manera que puedan ir realizando sus actividades. Y, bueno, pues, en este caso María vivió lo mismo, ¿no? Yo me pregunto, ¿qué habrá sentido María después de tener a Jesús todo el tiempo con ella? Cuando llega el tiempo de que sea la vida pública de Jesús y se va al desierto 40 días y 40 noches. Pues, seguramente María sentía todo lo que Jesús sentía, ¿verdad? Y a lo mejor estaba preocupada y estaba angustiada, pero no se fue con él al desierto. Ella se quedó en casa, se quedó haciendo lo que le tocaba, que era orar por él para que pudiera encontrar, pues, el sentido a esa ambición que Dios le tenía, ¿no? Después, en la vida pública Jesús se va, recorre los caminos, ¿no? De Jerusalén, de Galilea, etcétera. Va, viene, sube, baja. Y entonces María, pues, en ocasiones lo acompaña, ¿verdad? Por ejemplo, en las bodas de Canaán se nota, ¿no? La palabra de Dios nos dice que ahí estaba con ella, con él, María, estaba con Jesús. Pero en otras ocasiones, pues, Jesús sale con sus discípulos y se va y recorre los caminos y María se queda en casa. ¿Cómo saberlo? Bueno, pues, también hay periodos en la Biblia, hay versículos que nos dicen, allá afuera están tu madre y tus hermanos que quieren verte, ¿no? Quiere decir que no estaban con él. Entonces, María deja a Jesús vivir su vida, siempre sosteniéndolo con la oración. Y es importante que seamos conscientes que vamos a tener diferentes roles, diferentes niveles de protagonismo en la vida de nuestros hijos. No porque estén grandes ya no los vamos a atender. Y aquí viene una escena que me fascina, que me puede enloquecer. En Juan 19, 25, 27, nos hace Juan referencia a que María estaba al pie de la cruz. Cuando Jesús padecía el mayor tormento, pero también el evento más grande de amor que pudo tener por la humanidad, entregar la vida por nosotros. Ahí Jesús, Jesús nos hace ese testamento, nos da a su Madre Santísima como nuestra madre. Por eso es importante que la adoptemos como madre y que también le pidamos que sea ella quien nos ayude a ser mamás toda la vida, a ser mamás todo terreno y a ser mamás a ejemplo de María. En Juan 19, 25, 27, Jesús nos dice, mujer, ahí tienes a tu hijo. Le dice a María, pero nos dice a cada una de nosotros, ahí tienes a tu hijo. Y después le dice al hijo, ahí tienes a tu madre. Por lo tanto, ahí se hace evidente ese vínculo, no nada más biológico, sino espiritual. Porque María no fue madre de Juan, ¿verdad?, biológicamente, pero sí lo fue espiritualmente. Por lo tanto, es importante que estemos dispuestas a ser mamás biológicas, claro que sí, de los hijos que Dios nos mande. Estar siempre abiertas a la vida para recibir a cada uno de los hijos que nos mande, los que sí nos da y los que no nos da. Ojo, estar dispuestos, abiertos a la vida es eso, recibir los hijos que Dios nos da. Pero también estar dispuestos a ser mamás espirituales de nuestros hijos. Si por alguna razón Dios no nos ha concedido el don de la maternidad biológica, sí nos concede el don de la maternidad espiritual. Y podemos adoptar todos los hijos espirituales que queramos, que Dios nos ponga en el corazón. Los hijos espirituales se gestan en la cruz, en la oración y en el sacrificio. También, también los hijos biológicos deben ser hijos espirituales. Que estemos dispuestas, así que como María lo hizo, a acompañarlos, a sostenerlos con la mirada, con la oración. María, en el momento crucial de la pasión y muerte de Jesús, no lo fue a sostener, no cargó la cruz físicamente. Pero sí lo sostuvo con la mirada, con la presencia, con saber Jesús que ahí estaba María. Que iba con él a la distancia, pero que estaba con él. Que lo estaba sosteniendo con la oración. Y al pie de la cruz, en el último instante, siempre estuvo ahí María. Ojalá que sepamos ser mamás a ejemplo de María. Que estemos dispuestos a entrar en la escuela de María. Que ella sea nuestra educadora, de nosotros como mamás y de nuestros hijos, para que los modele como lo hizo con Jesús. Mamá, mamá biológica, mamá espiritual, hoy te quiero felicitar, está próximo el Día de la Madre. Te felicito por decir sí a la vida. Te felicito por decir sí a la crianza de tus hijos. Te felicito por decir sí a cubrir las necesidades propias que tienen tus hijos. Te felicito por decir sí a tener la necesidad de trabajar y ser mamá que trabaja y ser mamá que cuida a sus hijos. Te felicito por decirle sí a Dios. Aceptar y acoger esta hermosísima vocación de ser mamá. Y hoy te pido que hagamos conciencia de que podemos ser mamás a ejemplo de María. María, esas mamás orantes, esas mamás que están dispuestas a ofrecer todo el día por los hijos, por su bienestar, por estar conscientes de educar hombres y mujeres de bien, peregrinos de este mundo y ciudadanos del cielo. Y bueno, pues el tiempo del programa se nos va como el agua. La verdad es que es asombroso cómo hablar de estos temas nos hace que el tiempo vuele. Pero antes de despedirme y agradecerle a Dios la oportunidad de estar con ustedes, los invito a que veamos el resumen de los tips que vimos en esta ocasión. Para ser mamá a ejemplo de María, primero, mantén una buena comunicación con tus hijos. Segundo, con ellos en las buenas y en las malas. Tercero, ora por ellos. Cuarto, ofrece todo tu día por tus hijos. Y quinto, no haya edad para dejar de ser mamá. Bueno, pues gracias por la oportunidad de permitirme estar aquí con ustedes. Le ruego a Dios que estos tips que hemos platicado el día de hoy sean de utilidad. Le pido a María Santísima que nos conceda la gracia de ser mamás a su ejemplo, que nos acoja con su manto y que nos permita, que nos conceda la gracia de tener sus virtudes. Y sobre todo, le agradezco la oportunidad a Dios de poder estar reunidos en su nombre. Les agradezco a ustedes la oportunidad de entrar en sus hogares. Y les pido que la próxima semana estemos listos para compartir estos cinco tips de otros temas. Si sabes de algún tema que te interesa, que compartamos cinco tips, por favor, háznoslo saber. Siempre estamos dispuestos y siempre estamos felices de estar en comunicación. Y ojalá que tengamos la bendición y la oportunidad de la próxima semana estar en contacto, en comunicación. Antes de despedirnos, te invito a que de manera puntual le regalemos una flor a María. Ya sea que el 10 de mayo todavía falta, ¿verdad? Unos días. Es el Día de las Madres, el 10 de mayo. Por lo menos aquí en México. Pero ya desde hoy te invito a que le empecemos a regalar flores a María, que son nuestras oraciones. Acompáñame, vamos a rezar un ave María para regalársela a la Virgen María, para que también esté contenta de que somos sus hijos y de que la abrazamos como madre. Alégrate María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues muchísimas gracias por la oportunidad de estar reunidos en el nombre del Señor. Gracias por estar aquí, ¿verdad? Por acompañarnos. Yo soy su amiga Silvia del Valle. Estoy aquí desde la diócesis de Querétaro. Y estamos en comunión con Floricanto, Santa María Reina de la Paz. Gracias a todos por estar aquí con nosotros. Los espero la próxima semana. Que tengan un bendecido día. Y acuérdense, si tú eres hijo de familia, ofrece una oración por tu mamá. Y si tú eres madre de familia, ofrece todo tu día por tus hijos. Acuérdate, tienes a la mejor aliada para ser la mejor mamá del mundo, que es nuestra Madre Santísima. Que sea tu madre, que sea la madre de tus hijos y que sea tu molde, tu modelo a seguir. Bueno, pues nos vemos la próxima semana con más tips. Hasta la próxima. Dios los bendiga. Que todo sea para la máxima gloria de Dios.